Aplausos 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 Clima más美ada DIFORTO Aplausos Aplausos Ay, ya vine hija, vengo cansadísimo, ¿cómo estás mi vida? Bien. Ay, ahora sí puedo decir que estoy cansado, pero satisfecho. Tome una junta, ay, pesadísima, todos estaban contra mí, todos, pero yo estuve brillante, certero, los hice pedazos, pedazos, lo rebatí todo, pero todo, ni yo mismo lo creo, ahora que me estoy acordando, no lo creo. Ay, ya no puedo ni con mi alma, es que me exalté tanto que toda la junta estuve de pie, y el jefe me veía y no lo creía, ya nada más yo hablaba. Ajá. Luego, fuimos con el mismísimo director, le expliqué punto por punto todo el proyecto, y le fascinó, ¿y qué crees? Ajá. ¿Estás escuchando? Ajá. A ver, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Ajá. Estás mirando ya loco, no has escuchado una sola palabra de lo que te he contado. Ajá. Yo que venía ansioso de platicarte mi triunfo, compartirlo contigo, no quise ir con los muchachos que me querían llevar a celebrar, yo tenía prisa por llegar a mi hogar con mi mujercita, y contarte todo para celebrar juntos, y tú, mi caso. Qué bueno, mi vida. Ahora sé por qué los maridos se van con sus amigos y llegan tarde a casa, pues yo sé dónde fueron mis amigos, y los voy a alcanzar, ¿oíste? Me voy con mis amigos. No llegues tarde. No lo crees, ¿eh? Pues me lo armo. Dame gracias a Dios que estoy muy cansado, y que yo tengo dinero. Si no, yo me acabo, pero me haces emocionado. ¿Cómo si no tienes dinero, señora? No, no me dio tiempo de ir a cobrar. No, ¿cobraste? No pude, estuve en una junta importantísima, pero el duro es tempranito. El duro es tempranito, pero por favor, mañana vienen a cobrar la renta. Como siempre voy a tener que poner mi carota de que no tengo dinero. Debemos dos abonos de refugiados. El plomero me arregló el fregadero y yo quería pagarle mañana. Mi coche está en el taller, claro, no lo puedo sacar. Y luego lo que no me preocupa, mañana la reunión del club, y yo no tengo ropa. La muchacha que me ayuda tiene que cobrar, le debo dos meses y ya no es posible. Y mira, mira, no te pierdas el final de mi telenovela. Mira, mira, sube tu tele. Voy a lavarme los dientes. Me voy a lavar mi cliente. Vente a la camina. Vente a la camina.